Desde su espacio habitual de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a consideración de la teleaudiencia algunas opciones de fragancias importadas a manera de sugerencia de regalos para las fiestas, que para esta oportunidad nuevamente se presentan en coquetos estuches y cofres en los que se paga únicamente el valor de la fragancia. De la afamada Christian Dior se sugieren Dior Homme Sport, un amaderado fresco con aires de libertad, una composición luminosa, transparente, enérgica e informal. Profumo de Armani es una fragancia profundamente sofisticada e intensamente masculina, es acuática, aromática y amaderada. Con el sello de Givenchy presentamos Gentleman Only, una fragancia fuerte, distinguida y reverente que se basa en un acorde amaderado-aromático. Damos una vuelta de página para mostrarles Play de Givenchy, un perfume con aroma de mujer, con notas florales y cálidas de madera, una fragancia seductora que sorprende y cautiva. Finalmente nos detenemos en Forever and Ever Dior, una combinación suave y delicada que se logra conjugando pétalos de fresa y jazmín asociados a la rosa de Bulgaria. En las esquinas de Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasi, excelente atención y buenos precios.